Esta es la carretera Tlaxcala-Apisaco a la altura de San Matías de Petomatitlán en el municipio de San Pablo a Petatitlán en Tlaxcala. Estamos aquí transmitiendo en vivo el supuesto atropellamiento de una persona de sexo masculino que está en calidad de desconocido. ¿Perdón? Hay que pasarle de este lado. ¿Por qué caballero? No me va a pasar nada, yo me hago responsable de mis acciones. Bien, muchas gracias, ese es el comentario del policía que nos está recomendando que tengamos precaución. Esperamos que no sea una situación de evitar que esto salga a la luz, pero bueno, ellos hacen su trabajo, nosotros hacemos el nuestro, de llevar hasta ustedes y de informar. Repito, bueno, a pesar del acercamiento que tuvo el uniformado con su servidor, un uniformado de la policía municipal, le estamos llevando a cabo esta cobertura, es el deceso de una persona por atropellamiento aquí en la carretera Tlaxcala-Apisaco a la altura de San Matías de Petomatitlán. Esto en el municipio de Apetatitlán. Estamos a pocos metros de lo que es el entronque a Belén-Apisacimititlán. Y curiosamente, digo, creo que la historia se repite, curiosamente estamos a unos metros de ese puente peatonal, que precisamente se supone debería darle seguridad a los transeúntes a quien intente cruzar esta transitadadía. Pues, se repite la historia como hace unos días en Ocotlán, pues aquí esta persona, repito, del sexo masculino, se desconoce en sus generales, pues está al interior de lo que es la cuneta entre estos dos sentidos de la Apisaco-Tlaxcala, y qué es lo que pasa, pues ahí está iniciándose la diligencia ministerial para el retiro del cadáver. Estamos hablando de que, pues esta personita habría intentado cruzar, ya es arrollado y queda aquí, en el camellón central. Ahí aquí el lugar se encuentra abanderado, ya está acordonado para la cadena de custodia. El lugar, repito, ya está abanderado, ya está acordonado, está iniciando la diligencia ministerial del levantamiento de cadáver, ya se encuentra aquí la policía estatal de la dirección de vialidad, y también se encuentran aquí los elementos de la Procuraduría General de Justicia. Al parecer ya se encuentran por aquí algunos familiares de la persona. Estaremos dejando que esto fluya. Le recomendamos nuevamente que si usted tiene que avanzar por esta transitada vía, lo haga con la debida precaución. Anunciamos que está congestionado el punto y que si usted tiene que...